Murillo el Fruto estrenó el pasado sábado la fiesta de la guindilla que en su primera edición reunió a un numeroso público en torno a este pequeño manjar que la localidad puede presumir. La verdad que hace ya años que se planteó hacerlo, pero ya sabemos que hemos tenido unos años un poco difíciles y este año se pensó en retomar, se ha retomado con bastante fuerza, creemos que va a salir muy bien, que está saliendo bien, hay que poner en el punto también al consorcio, que nos ha echado muchísima mano, al consorcio de zona media, para que esto pueda salir adelante y creemos que se podía haber hecho antes, pero también creemos que no tenemos que dejarlo pasar. La primera edición de la fiesta de la guindilla sirvió como homenaje a la cosecha de este producto típico de la zona en una fecha que coincide con el comienzo de su recogida. Sí, sí, el momento es ahora porque es ahora cuando está cogiendo la guindilla, en el invernadero ya se va cogiendo un mes, mes y medio perfectamente, pero en el campo esta semana se ha empezado a coger el murillo, por ejemplo, este año bastante menos que cualquier otro año, ha coincidido así, los agricultores han, hay que hacer rotación de cultivos y han preferido este año cambiar a otro cultivo, pero aunque con todo tenemos bastantes hectáreas, creo que entre 25 y 30 hectáreas cuando se han llegado a poner casi 70. El cultivo de la guindilla siempre ha estado presente en la historia de Murillo el fruto y es que, al parecer, el clima es ideal. El clima es el ideal, la ribera de Navarra le funciona muy bien a la guindilla, pese a que la propia piparra como tal está en una zona muy escondidita, con un clima totalmente diferente, aquí esa misma variedad, no se llama piparra, pero funciona muy bien, la tierra de Murillo funciona muy bien. Durante la jornada se celebraron actividades de todo tipo y para todos los públicos, conciertos, jotas, deportes, puzles gigantes y cabezudos, y por supuesto, eventos en torno al alma de la fiesta, la guindilla. Una charla de la nutricionista Sara San Juan Matute al frente del proyecto con S de Salud y una demostración en directo con el chef Vicente Urshua sirvieron como entrante a la degustación de guindillas en la plaza del ayuntamiento. Yo no sé más que de esta manera, la verdad, freírla, que no esté muy dorada más que echarla, que cambie un poquitín de color y sacar, porque si la pasas ya no vale, hay que hacerla muy poco. Pero, ¿qué tiene de especial la guindilla de Murillo? La guindilla de Murillo que tiene, que es cojonuda, y es el pueblo que más guindilla ha tenido en Navarra. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, la guindilla de Murillo no pica. No, 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 no pican, no pican. Alguna puede ser que se escape, pero la guindilla de Murillo no pica.